Raza, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos en este lunes 7 de octubre, lunes 7 de octubre, qué gusto saludarlos en la hora de la polémica a través de la esquina Network, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Buenas tardes Roberto, a toda la gente que está haciendo favor de sintonizarnos, qué bueno que siguen en la esquina, va avanzando el programa y la gente sigue al pendiente. Ahora ya en la esquina pueden ver las luchas de Mexa Wrestling de los últimos eventos sin narración momentáneamente, pero ya están. El contenido más reciente que hay de Guadalajara, Jalisco, de promociones Impacto, que tuvo un evento muy bueno, por cierto, un triangular de laguneros increíble que los laguneros terminaron protagonizando una lucha en Guadalajara. En lugar de estar en Saltillo, en Monterrey, en Laredo, terminó allá en Guadalajara. Pueden ver como ya algunas luchas que anteriormente se habían manejado en otros canales de llaves y candados, de Lucha Time, de Revolucha también, la de Rey Misterio, ¿te acuerdas? En fin, ya pueden encontrar bastante material a través de la esquina Network y cada que pasan los eventos están las luchas narradas, están las entrevistas finales, estamos teniendo este programa, el podcast que sale todos los miércoles simultáneamente en YouTube y en Spotify. Y ahora estamos preparando como más material para que la raza pueda estar entretenida ahí. Nacho, no habíamos platicado desde la salida de Rush y el despido de Dragon Lee del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí, yo creo que es relativamente el tema de actualidad más importante que ha generado más polémica en esta última semana. Yo creo que es importante mencionar que al menos la situación que a ellos les favorece o que podríamos decir, bueno, es que, ok, están saliendo del Consejo, pero tienen su lugar en Rigo Fono. Y un lugar que yo creo que para ser extranjeros, por decirlo, porque al final de cuentas no es como que un luchador ha sido a esta empresa. Correcto. Actualmente va a convertirse en un referente porque trae un campeonato de Rigo Fono. Sí, bueno, trae el campeonato tal cual de la compañía. El campeonato de la compañía, exactamente. Estamos hablando que otra vez es un avance por parte de la lucha libre mexicana, que es otra generación que otra vez está dejando en alto el nombre de México. Y pues qué mejor que sea el ingobernable mayor. Mira, yo he visto varias cosas. La primera de ellas, o más bien, te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú qué piensas de todas las opiniones? ¿Realmente qué tanto le afecta al Consejo Mundial la salida de Rush? En mi punto de vista no le afecta. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial de Lucha Libre, y lo platicamos dentro de los primeros programas cuando hablábamos de su aniversario en aquel momento. Sí. El Consejo Mundial de Lucha Libre no deja de ser un semillero. El problema es que ellos decidan dar una oportunidad. De acuerdo. O sea, estamos hablando de que ellos tienen con qué llenar el hueco que te deja Rush. A lo mejor Rush te deja un carisma, te deja un, si lo quieren mencionar, a manera de gimmick, de ingobernables, que a lo mejor alguien no lo va a poder igualar. Pero tienes gente para crear un nuevo rudo a ese nivel. A ese nivel. Yo creo, a mi punto de vista, no le afecta al Consejo. Mira, yo varias veces lo dije, lo repito ahora. Para mí Rush puede ser de los, es de los top 3 de los mejores rudos en nuestro país. Para mí el número 1 se llama Rey Escorpión. Para mí. El veneno negro Rey Escorpión de los mercenarios de lucha libre triple A. Para mí. Rush es de los mejores definitivo. Definitivo. El Consejo Mundial y la lucha libre, y lo he platicado con Corny, tal vez alguna vez te lo dije a ti. La lucha libre mexicana se tarda mínimo 10 años en tener una nueva estrella. Sí. Místico fue de los 2000 a los 2010. O poco menos. O poco menos. Sí, pero si fuese esa etapa, ese periodo de tiempo. 2010, 2020, tenemos a Psycho Clown. O sea, tardaron 10 años. En sacar un valor. Si no es que 2006, 2005 a 2010, en tener a un Psycho Clown siendo el taquillero, siendo un fenómeno. Bueno, porque realmente el que más llena funciones hoy en día se llama Psycho Clown. Sí. Wagner ha estado metido en esta lista de los que más gente meten, pero yo este año no he visto ni una sola arena llena con Rush. No. No, no. Ha habido buenas entradas. Donde yo he estado presente. Ha habido buenas entradas, pero no un lleno. O sea, buenas entradas. Definitivo. Tres cuartos de arena, la mitad de la arena. Mira, el Consejo Mundial, y esta opinión la digo porque he estado de lado aficionado, soy un aficionado. He estado de lado comentarista, por eso estamos aquí, estamos en televisión, estamos en radio. Estudié para esa carrera y he estado de lado empresarial. Mezclando las tres partes, es en base que te doy esta opinión. A mí, Consejo Mundial, me preocuparía, Nacho, si se fuera Atlantis, si se fuera Negro Casas, si se fuera el último guerrero, si se fuera el maestro lagunero Blue Panther, porque son los ídolos que tú paras en cualquier centro comercial. Y creo que la vez pasada te puse este ejemplo. Si tú hoy en día paras a Místico y a Carístico, te aseguro que la gente conoce a Místico. Sí. Yo te aseguro que si hoy en día tú paras a Atlantis y a Rush, Rush pasa como una persona más. De estatus. O sea, acaso se acerca una, dos, tres personas que son aficionados a la lucha. ¿Sabes cuánta gente se le acercaría a Atlantis? No, todo. Toda la gente se le acercaría a Atlantis. Esa es la parte que yo veo. Al Consejo Mundial no le hace ni cosquillas la salida de Rush. Y es que esto lo puedes ver de dos maneras. Es lo mismo que estamos hablando. Tú me dices si sale Negro Casas, si sale Último Guerrero, si sale Blue Panther, si sale Atlantis. Estamos hablando de una generación o de un grupo de luchadores. Sí, 90. Que a lo mejor poco a poco van a ir saliendo por otras cuestiones. Ya van de salida, ya van de salida. Y ese es el gran error de cómo se maneja el Consejo. No están preocupados en crear quién te va a tapar eso. Yo sí creo que están preocupados porque si no, no tuviéramos a místico. A lo que voy es. Pero fue el caso que mencionas. ¿Cuánto tardaron en sacar un místico? Tú deberías de estar pensando en quién te va a llenar esos espacios porque se viene. O sea, lamentablemente se viene por cuestiones de la edad de cada luchador. Ahora, o sea, lo que yo veo es, y creo que es la misma, es una analogía que te puedo hacer. O sea, cuando Penta, Fénix, Garza, Daga, se salen de lucha libre triple A para emigrar a The Crash, eran estrellas. Sí. Hasta ahí, eran estrellas. No eran taquilleros, no eran figuras. Ese es un trabajo que hay que reconocerle a The Crash que los convirtió en figuras principales. Y hoy en día, yo obviamente luchaba underground y todo lo demás, ¿no? Pero The Crash tuvo el proceso de llevarlos a ser figuras. Eso es algo que hay que reconocerle a The Crash en su totalidad. Ahora creo que Rush y Dragon Lee se salen siendo estrellas. En el globo de la lucha libre. Alguien va a tener que convertirlos en figuras. Eso es lo que creo yo. Una figura es, para mí es la park. Una figura para mí es Wagner, una figura para mí es Demon, una figura para mí es Psycho Clown. Ellos son figuras, taquilleros. Para mí, Rush y Dragon Lee son estrellas de la lucha libre. La situación es aquí, por ejemplo, un Dragon Lee. Un Dragon Lee te está haciendo luchas... Ah, en paréntesis, perdona que te interrumpa. Y a lo que iba, de la parte de que sí se ha preocupado, pues al final sí se ha preocupado porque está Rush, está Místico, está Dragon Lee. La nueva generación Dinamita, Titán. Ahora tienen que llevarlos al nuevo nivel. Bueno, es a lo que me refiero. Están ahí, pero no han recibido a lo mejor el apoyo, porque no tanto el apoyo, sino el empuje para salir a lo mejor y tener enfrente esas luchas estrella en televisión. O sea, están... ¿Qué te gusta? Tercera, tal vez semifinal. Pero bueno, una lucha estrella, a lo mejor... Ahí hacemos un paréntesis con Rush. Rush sí ha estado estelarizando carteles, pero todavía le falta ese que dices. O sea, todavía un pasito más. Y ahora, emigran a otras partes del mundo. Dragon Lee, la verdad, en New Japan, en Japón, está haciendo también una campaña increíble. Le está yendo de maravilla. No creo que vaya a batallar por el lado de conseguir. En Estados Unidos, de igual manera, están haciendo muy buena promoción, muy buen cartel. Y yo creo que lo que están haciendo actualmente fuera de México les va a dar todavía más y les va a dar una fuente de trabajo en el extranjero. Pero el problema aquí es lo mismo que estás diciendo. Aquí en México no es el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no son capaces de llenar una arena. Mira, a mí me encanta el trabajo de Dragon Lee. El año pasado trabajamos con él en Revolucha, en un mano a mano excepcional contra el último ninja. Recientemente en Lucha Time lo acabamos de ver en su primer aniversario. Con Bandido, con el Hijo del Espectro. A lo que estoy dando de opinión, otra vez, imagínate, de lo que me gusta en contra de lo que realmente hago, ¿no? Yo, 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 yo lo que veo es, o lo que creo es que también va a afectar, ya no estar en el Consejo Mundial. Sí, estás en Ring of Honor. ¿Qué tanto influyó la relación que tiene el Consejo con ellos? ¿Qué tanto influye que Dragon Lee se haya hecho campeón, haya sido todo? De hecho, el intercambio se da por esa situación. Exacto. Debido a la conexión. Pero, bueno, nada más haciendo hincapié en esta situación. Ellos ya tienen un contrato con Ring of Honor. Así es. Ya no es como que, bueno, debido al intercambio entre ambas empresas, no. O sea, ya es, el contrato es con Ring of Honor directamente. De acuerdo. O sea, esa parte sí me queda clara. Es saber qué tanto poder tendría. Se te acaba el contrato. Bien dicen que lo difícil no es llegar, sino mantenerte. Totalmente. Se te acaba el contrato. ¿Qué sigue? Ellos tienen que empezar. ¿Tú crees que el Consejo no va a pesar para decirle, yo tengo broncas aquí, échame la mano, no vaya otra vez? ¿Tú crees que a Dragon Lee no se la vayan a aplicar? Supuestamente el internet, supuestamente el internet, que es el lugar donde más mentiras que existen en el mundo. Y eso porque no me consta, esa es una realidad, no me consta. Son rumores. Los nombres de Dragon Lee, de Rush y de los ingobernables le pertenecen al Consejo Mundial. Ese va a ser un problema. Entonces imagínate, te estás saliendo del lugar que te dio todo. Y te digo algo, creo que se salen, lo corren, en el mejor momento para hacer las cosas. Y se salen presionados por los aficionados del globo de la lucha libre. Porque apenas el Consejo regresó a televisión, apenas vienen cambios en dirección, viene el fallecimiento de Don Paco Alonso. Entonces, ahorita yo estoy viendo los cambios en la Arena Coliseo de Guadalajara. Hay muchísimos cambios para bien. Y creo que vienen cosas para bien en el Consejo Mundial. Yo sí creo que vienen cosas para bien en el Consejo. Ahorita decías, lo corren o haces el comentario. Hace poquito, yo creo que a mediados de la semana pasada, hay un video que sube Rush, en donde él habla que todo terminó en buen término. O sea, que ahí hay una situación, pues a lo mejor sí como que el sentimiento de que, oye, pues me estoy yendo de mi casa y todo. Pero pues bueno, aclara que todo termina en buen término. Quiero pensar sobre el tema que tú explicas. Que a lo mejor él va a tener cierto derecho por dar, la temática que siempre se da al momento de registros de nombres y personajes, que a lo mejor él va a tener un poquito de, pues de derecho sobre el nombre ingobernable, sobre el nombre de Rush, pues debido a que él es el que le da el protagonismo. Es la misma disputa que tuvo la parca. Sí, pero pues bueno, digo, al final de cuentas, como tú lo dices, digo, no sería un tema nuevo el que a lo mejor quieran bloquear tantito, tapar tantito. Esperemos que no sea la solución final. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, el Consejo Mundial de Lucha Libre ha impedido y trae una nueva instrucción de no permitir a los luchadores trabajar ya con gente independiente. Acaba de pasar en The Crash, ahora está pasando en Caos Lucha Libre, donde ya la instrucción es que no se pueden mezclar con elementos independientes. Eso quiere decir que el Consejo Mundial va a seguir trabajando solamente su gente entre los suyos. Entre los suyos. Ya no va a poder haber intercambios, ya no va a poder haber nada de esto. Oye, y está mal, porque al final de cuentas estás bloqueando trabajo para tu misma gente. Sí, estoy de acuerdo. Y a lo mejor muchos te van a decir, no, pues no hay problema. O sea, a mí me van a mandar tal vez a otra arena con la cantidad que yo iba a recibir. Pero pues la gente al final de cuentas quiere ver esos Dream Match o esa lucha llamativa de ver, obviamente como en antaño, como en otras épocas, independientes en contra de coliseínos o como se le denominaba antes. Pero Nacho, si realmente fuera así, vaya, ¿no crees que esto nada más pase en México? En WWE, ¿cuándo ves a alguien pidiendo que se mezcle a alguien que venga a la WWE y que WWE les dio oportunidad de venderse por sí solos? Y hace muchos años, yo creo que ya obviamente no se usa, hace muchos años existía el rumor o el comentario que gente de WWE tenía permiso, tenía una autorización de dos luchas fuera de la compañía, pero obviamente respetando ciertas limitantes. En algún momento fuera de un evento de WWE, el Undertaker se presenta en Japón. En algún otro momento también, Mick Foley, con su personaje de Cactus Jack, va a una empresa que se llamaba Hostel. Hostel se presenta en un evento estelar cubriendo a Goldberg, que Goldberg no había podido presentarse de última hora un mes antes anuncian a Mick Foley. Pero creo que ya no lo manejan así. O sea, yo creo que sí es cuestión de que... ¿Y dónde ves a los aficionados tan insistentes en una mezcla? No, aquí, definitivo. Eso no pasa en Estados Unidos, Nacho. Eso es aquí nada más. Eso nada más es en México. Queremos triple A contra Consejo. Yo no veo en Estados Unidos que la gente ahorita esté... ¡Oh! Que los de AEW se mezclen con los de AEW. Eso nada más pasa en México. Sí. Eso nada más pasa en México, así como nada más pasa en este programa. Sí. Ah, perdón. Entonces, ese es el tipo... Estamos en vivo. Ya vas a hablar de los bloqueos que estás teniendo. Ya te dije, en noviembre a menos. ¡Llegó, Diego! Ahí está el ingeniero Alonso Botello, dueño de Caos Lucha Libre. Te digo que eso yo nada más lo veo aquí en el territorio mexicano. Totalmente, sí, solo es aquí. En Puerto Rico yo veo que buscan combinaciones, sí, sí, buscan combinaciones, pero yo veo una insistencia de salte y métete y eso. Pero es parte de, a lo mejor, eventos especiales, ¿no? Que de repente, a lo mejor, tal vez un aniversario o alguna ocasión especial, algún luchador de la... es WWC. Ajá, WWC, la de Carlos Colón. O sea, cosas así. Y bueno, WWC, ya ves que desapareció, regresó a Florida. Sí. Ahorita la están trabajando en Florida. Willy Urbina y José Mateo son los que la están manejando. Creo que Sabio Vega está ahora con WWL, si mal no recuerdo. Está la empresa del pueblo, CWA con José Roberto. Está WWC con Carlos Colón. Y sé que por ahí hay algo donde está metido Apolo. Sí. En Bayamón, creo que es en Bayamón. Es la otra donde están. Entonces, sí, son varias empresas las que están allá por Puerto Rico. Pero esto nada más pesa en México. Yo lo que voy es, creo que el Consejo sí ha trabajado gente. Creo que el Consejo tiene el talento suficiente para hacer nuevas estrellas. Y creo que puede haber detalles. Creo que puede haber detalles que el Consejo Mundial puede utilizar para bien. Nueva Generación Dinamita, Bárbaro Cabernario, Titán. Para mí son las futuras estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para mí el Cabernario tiene cosas muy buenas. La nueva Generación Dinamita pueden ser unos rudos excepcionales, taquilleros, rudos, con agilidad, con buenos equipos, con buen todo. Titán, no sé quién más te puede decir en la lista. Para mí ahorita esos son de mis favoritos para seguir trabajando. Creo que tienen a un personaje como Místico muy explotable para hacer a Titán. Creo que tienen a Carístico muy explotable para poder hacer también a las nuevas estrellas. Y esa era otra de las situaciones. Mucha gente tenía la duda de qué iba a pasar con Místico debido a que es parte de la familia. Porque ahí hubo una senda de comentarios referente a esa situación. Pero al final de cuentas ya es decisión de ellos y a lo mejor él no quedó o no tiene los mismos acuerdos con la gente del Consejo. E independientemente la gente dice, le van a quitar el nombre de Místico. Para empezar, el nombre de Místico es del Consejo. Todos habíamos querido como dos, tres. Pásale, pásale, pásale. Se entre una silla, por favor. Pero luego no voy a pasar. De una vez. Es que acabamos, antes de que entraras. Es más, vamos a la pausa mientras que se acomoda. Le ponemos el micrófono. Vamos a dar un bloque para hablar del tema de que el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo dije, ya no está permitiendo que elementos independientes se mezclen con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Le pasó a The Crash, le pasó a Chaos. También está pasando con gente de AAA. Así que vamos a aprovechar. Pausa y volvemos. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 81-11-5489-66. 81-11-5489-66. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Raza, estamos de vuelta. Obviamente lo hicimos para podernos acomodar de una mejor forma. Ya lo conocen, no ocupa presentación. El mandamás de Caos Lucha Libre. La vez pasada creo que quedó muy evidente la forma en la que platicamos o cómo se vive el ambiente de la lucha libre aquí en la ciudad de Monterrey. Alonso, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación. Mi estimado Roberto. Mi invitación por meterte. Me tuve que meter porque tu programa es bien aburrido. ¿Qué puedo hacer? Estábamos platicando, Nacho, sobre el tema de los cambios que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sobre la salida de Rush, sobre la salida de Dragon Lee, sobre el hecho de que ahora no permitieron que los luchadores del Consejo se presentaran en The Crash. Sé que también a ti te han hecho algunas llamadas para decirte que las nuevas reglas de que no se pueden mezclar. ¿Quieres que te diga cómo están las cosas? Dime cómo están las cosas. Aguente un segundo. ¡Ey! ¡Atención! Ya. Perdón, es que no ponían atención. No, 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 no me han hecho ninguna llamada, solo son ruidos, rumores, chismes, donde la gente del Consejo no puede trabajar con ciertos independientes, los cuales desconocemos. ¿Que qué? Y donde no se puede trabajar con otra gente que acaba de salir, ¿no? Pero en persona no me han dicho eso. No se puede salir con gente que acaban de salir, significa no se puede trabajar con Rush y Dragon Lee. Esa es, esa es la nueva indicación del Consejo Mundial. Y L.A. Park. Tampoco pueden trabajar con L.A. Park, dijo L.A. Park, L.A. Park Jr. Eso es lo que realmente está sucediendo hoy en el Consejo Mundial. Te digo algo y yo no lo veo mal. Yo sí. Insisto, insisto, o sea, es quitarle trabajo a tu gente, al final de cuentas. O sea, estás propiciando que, pues, quitarle tal vez visión, quitarle una nueva rivalidad, algo que le genere. Porque al final de cuentas la lucha libre se trata de eso. O sea, obviamente la gente te va a exigir ver X luchador en el Consejo contra X luchador independiente. Van a generar una buena lucha y que va a provocar para ambas partes más trabajo. Por eso, L.A. Park, a mí no me gusta esa situación. Bueno, yo lo único que te puedo decir es que es una guerra que nosotros como promotores no podemos estar peleando. Porque es algo que tienen que arreglar los luchadores con esas empresas. Nosotros como promotores independientes deberíamos de tener la libertad de poder trabajar con quien sea. Hoy nos queda claro que no se puede. Pero es algo que a nosotros no nos debe de interesar. Nuestra preocupación es tener buenas entradas en la arena. Traer gente que la gente quiere ver. Y se acabó. A mí el pleito con Rush, con Triple A o con Consejo, lo que sea, no me interesa. A mí me interesa traer a Rush, que es alguien que trajimos, que tiene nuestro campeonato. Es el campeón. Y no lo puedo traer. Dios mío, ¿cómo es eso? Sí lo puedes traer, pero no con el Consejo. Es distinto. Yo nada más quiero saber. ¿La regla implica que haya gente del Consejo en tu función o específicamente que en la lucha no haya alguien del Consejo? Por lo que vi en The Crash, no puede ir nadie, ¿no? Digo, yo vi que… Yo vi que… ¿Quién fue? ¿Dragon Lee? ¿Fue el Rush? Estaba Dragon Lee, estaba Rush y ves si el ring llegaron. Y no fue nadie del Consejo. Ok, lo que yo te digo que no afecta es, creo que el Consejo Mundial y la parte que si les quita trabajo, que si les da trabajo, tienen una función los martes, tienen una función los viernes y tienen una función los domingos. Creo que los sábados también hay funciones en la Coliseo, ¿no? Pero en Ciudad de México hay cuatro, ¿no? En Ciudad de México hay cuatro a la semana. Tienes Puebla en los lunes, tienes Guadalajara los martes y Guadalajara los domingos. Tienes siete funciones a la semana. Me queda claro que tienes como cien luchadores. Pero creo que a lo mejor si tú agarras una promotora como caos y le dices, señores, ¿quieren gente del Consejo Mundial? Se hacen nuestras reglas. Nuestras reglas son que nada más los piques y los elementos del Consejo pueden luchar entre ellos. Y a caos le interesa, pues sí, van a seguir trabajando. A crash le interesa, van a seguir trabajando. Y todas las demás, todas las demás, porque hablamos de las arenas grandes. ¿Cuántos hay en Tepetongo y en Ticmobtú y en lugares donde muy apenas llega el Wi-Fi que hay funciones? Está bien, Roberto. No le hace falta trabajo a la gente del Consejo. Lo que dices es perfecto, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Ahorita esa es la regla, hay que respetarla como promotores. Entonces, si no nos sirve, buscamos puros independientes o aquellos luchadores que nos convienen. ¿A ti no te sirve? ¿Esa regla? Yo creo que es una buena regla. Yo, la verdad, como lo dije un día, caos es una empresa que trabaja 100% con Consejo. No tenemos ningún problema. Sé que se está haciendo muchos ruidos por la función del 20, pero cabe aclarar, la función del 20 es una función entre todos los promotores, entre multimedios que nos pidió trabajar y cada quien está poniendo elementos y no estamos mezclando absolutamente nada. Hoy me preguntas, caos va a seguir siendo parte del Consejo si el Consejo no lo permite. Así como tú trabajas con Alberto del Río porque es tu papá, así como Mazatán trabaja con… Triple A. Triple A, digo, cadena, adelante. Pero hoy caos siempre ha sido el consejo. Que hay malas interpretaciones o que la gente piense o son chismes. La gente tiene mi número y sabe que puede hablar conmigo y arreglar esto. Yo te lo digo esto aquí el día de hoy y no te lo había dicho y eso que hablamos como siete veces al día. Una de las mejores opciones que puede tomar el Consejo Mundial es aliarse con caos. La Arena Coliseo de Monterrey es la única que le pertenecía en todo el país al Consejo Mundial. No existe otra Arena, no existe otra Coliseo que le perteneciera a Multimedios, al Consejo Mundial, más que Arena Coliseo. ¿Sabes lo atractivo sería que tuviéramos un, te voy a decir un nombre X, consejomanía o la guerra del Consejo o caos del Consejo? Como lo quieras llamarlo. Las ideas del Consejo son muy diferentes. No, 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 me queda claro. Pero agarrarlo como fijo, ¿sabes qué? Yo, Consejo, todos los domingos te voy a aventar gente para caos en Arena Coliseo de Monterrey. El Consejo tiene su casa en Arena Coliseo. Y vender el humo, como sabemos, y eso sería muy atractivo y creo que a caos le beneficia. Y decirle, ¿sabes qué? Nada más en las iniciales déjame trabajar a nuevos elementos. Sí, si me dieran esa clase de administración como la maneja allá, como se pagan las garantías y demás y todo eso que se escucha, sería una chulada. La realidad es que con las garantías actuales o con los cambios que ha habido, es muy complicado poder hacer tantos días o por lo menos una vez a la semana. Tú lo viste ahorita en octubre. Ahorita en octubre vienen tres promotoras aquí en la Arena Coliseo y es complicado. Llega el cansancio ya físico. Pero, ¿por qué no? Digo, me gustaría. Lo veo muy difícil, no por mí. Yo creo que es complicado de negociar mucho. Siento que traen ideas erróneas por parte de nosotros y pues yo fui y platiqué con la gente allá y todo bien. Y pues estamos abiertos a cualquier entrevista o a cualquier junta que podamos llegar a tener. Y la realidad hoy es bien fácil. Nos interesa trabajar, sí. Nos interesa traer gente que la gente quiera y valore también. Pero sobre todo, lo que más nos interesa es que venga la gente a la Coliseo. Tú sabes lo que se está batallando. No, la situación aquí yo creo que por cuestión del consejo es lo que tanto se ha criticado, lo que tanto se habla, que no tienen una evolución en cuanto a lo que es la manera de trabajar. Digo, el apodo de la serie ahí estable se lo ha ganado por algo. Pero pues al final de cuentas, como tú mencionas, si tuvieran la iniciativa de ser un poco más abiertos, tal vez darle arena a Coliseo, esa facilidad. Obviamente yo creo que ahí también es un ganar-ganar, arrastras más público. Hay gente que te dice, no, es que el consejo es el mejor, yo quiero ver. A lo mejor es gente que no se presenta en una arena desde hace X cantidad de años. Y ahorita tal vez volvería, pero como lo dices, o sea, el problema no es la iniciativa de la gente de caso. El problema se da por algún otro tipo de barrera, si así lo quieren llamar. Yo creo que son intermediarios, porque a veces es así, son barreras, son chismes que les llegan, que piensan, que consideran por no hacer una llamada o por no tener conversación o comunicación. Yo cuando me dicen, digo, pues es que no, yo sigo igual. Pero si multimedia, si la gente, si todos me piden, no tienes esta fecha y tienes que colaborar. Y yo tengo compromisos con luchadores, pues tengo que tratar de acomodar a mi gente. Porque ese es el sueldo, ese es de donde viven. Y claro que lo voy a hacer y lo voy a pelear. Sobre todo que se les respete como me respetan a mí. Y eso es lo único que hacemos en cada función, que a veces nos quitan. Nos han quitado varias. Sí, yo lo sé, yo lo sé. O a veces cuando van a las funciones de lucha time, o cuando fueron con el chavo de Guadalajara Impact. Ajá, con Impact. También lo único que pedimos es respeto y trabajo. Se acabó y tratamos de estar bien pegados con ello. Bueno, entonces, Caos, obviamente sigue trabajando con el consejo. Es una, ya lo dijiste más bien. Caos está haciendo lo que la gente pide, cumpliendo lo que la gente pide. Quieren buenas luchas, hay buenas luchas. Quieren buenos luchadores, hay buenos luchadores. Y obviamente este es el momento más morboso porque Caos viene con gente de lucha libre, triple A. Una cosa es que mi gente esté en una función y otra cosa es que yo trabaje en conjunto con triple A. Ok, estoy de acuerdo. Están todas diferentes. Estoy de acuerdo. Ahí están, todas las empresas trabajan con alguien. Así es. Yo trabajo con la gente independiente porque me queda claro que la regla es, no puedo mezclar gente del consejo ni gente triple A. Yo estoy trabajando con gente independiente. Lo han dicho en videos. Pero las empresas no entienden eso de independiente. Si no, ahí está. No podemos tener a Rush todavía hasta que no vaya a la oficina y hable y tenga que arreglar sus cosas. Entonces, están las cosas así al día de hoy. Pero la función del 20 es una función magna la que se presenta. Es una función, tú sabes la inversión que tiene esa función. Tú sabes lo que le están apoyando cada uno de los promotores y lo que se quiere hacer. Viene la parca. Viene… ¿Puedo decir porque me regaña? No, no, la parca, la parca. Viene la parca. Ah, L.A. Park. La parca. Ah, la parca. Ok. La parca, ya está anunciado. Ya está anunciando sin querer. Ya está anunciando sin querer. ¿Viene el hijo de Dr. Wagner Jr. ya está anunciado. Viene Black Mamba, ya está anunciado. Viene Casandro, también ya está anunciado. Pimpinela Escarlata ya está anunciado. Que, por cierto, para mí son los tres mejores exóticos mínimo en los últimos 20 años de la historia de lucha en México. Sí, sí, claro, claro. En el caso de Casandro ya lo habíamos mencionado anteriormente. Casandro es independiente, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Sí, demostrado a nivel internacional. Y pues, ahora sí que la reina de la Coliseo está de vuelta con Pimpinela. Tantos años que dio aquí lucha contra el que le pusieran enfrente. ¿Está casando? Sí, sí, contra el que le pusieran. O sea, sin importar. Y pues, vaya, yo creo que es de los más queridos. Sin duda, el más querido. Sí, tú vas a traer a un, que te dije, y es un pleito que traigo contigo, un huerquito, un chavito, enanito, ¿cómo se llama? Un luchador basura. Yo pensé que me estaban haciendo allá la gente que bailaba, pero no. No, 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 ese te lo bloquearon. Sí, bloquearon a The Mummy, a veces que traen ahí la bronca que lo quieren demandar. Pero yo no tengo nada que ver. No, yo sé, me queda claro. El nombre está peligroso. No, 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 es otro que, ah, como da lata. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice el público? ¿Cómo se llama? El difunto. El mini difunto. El mini difunto. ¿Cómo se llama? El mini difunto. M-D-O-N. Pero esa parte yo nunca entendí. Ay, mamá, ¿cómo me quiere mi papá? Nunca entendí. ¿Qué pretendes con ese luchador? Ya me tiene hasta acá, ¿eh? Yo es alguien que te propuse, que yo te lo propuse, junto con Miniator. Para que enfrentaran a dos minis. En algún aniversario de aquí de Arena Coliseo, ellos se toparon a Mini Psycho Clown y Mini Octagon. E hicieron un gran trabajo. Creo que son los dos minis, que ya no deberían ni de ser minis, porque están casi del mismo tamaño que nosotros. Pero son los que mejor han hecho el trabajo aquí en Monterrey. Patrón, pero tengo un problema con él. Él nunca quiso trabajar con nosotros. Él nos sigue echando basura en las redes sociales. ¿Me queda claro? Trabaja con la otra empresa que no sé quién se la llevó. Ah, el de Mexa se la llevó a México, ¿no? Entonces, ¿para qué lo ocupamos? ¿Para qué insistes en traerlo? Yo te lo dije, te lo dije el día de la junta que tuvimos. Sí, sí, sí. Si tú lo subes, te vas a meter las consecuencias que va a haber. Pues me queda claro. La vez pasada lo dejaron amarrado. Dejaron al minidifunto amarrado y lo golpearon y fueron contra él y lo sangraron. ¿Y hace una semana lo corrieron de aquí? ¿Una semana lo corrieron? Ah, no, supe que lo corrieron. ¿Dónde estaba? No, no, no. Que no vienes ya a las luchas. A esa función no vine. ¿Y eres aficionado? A esa función no vine. ¿Sí? Lo corrieron. ¿Lo corrieron? ¿Qué va a pasar el día? Primo. Que seguramente siempre que hablamos de él hay alguien que lo etiqueta. Hay que lo etiqueten, que lo etiqueten, ¿no? No, y recibo mensajes y todo. He visto mensajes amenazantes que me han preocupado. ¿Has visto mensajes amenazantes que me han preocupado? Es correcto. El fresero le mandó un mensaje. Vi el mensaje que le mandó el fresero. ¿Le pueden hablar al fresero que venga? A ver si viene el fresero para que… Y a todo el Team Caos, por favor, a todo el Team Caos. Silbertaguer, Epidemius. Yo lo que te puedo decir es algo. Yo no te aseguro que llegue a subir al rey. ¿Por qué no haces una lucha de máscara contra máscara, miniature contra minidifunto? Porque esa está toda choteada y no vale nada. Es que nadie ha hecho la máscara. Si la de no sé quién va a dar. ¿Nadie ha hecho la máscara? Pero es que no va a ser. ¿Pero qué es momento de hacer? No va a ser. ¿Tú crees que le voy a dar el beneficio de ganar dinero? Pues no sé si de ganar dinero, ¿no? Si se la puedo quitar gratis y se vaya sin máscara. ¿Cuánto vale su máscara? ¿100 pesos? Es de niño, ¿no? De aquí afuera. Hasta Fer se va a sentir ofendido afuera. No, no, no. Obviamente no. Tiene su valor y pues... El valor lo hace que la aporte. Tal vez ha sido la situación, como dice Roberto. Es un mano a mano que está muy visto. No podemos tapar eso, obviamente. Pero la apuesta llegó a un punto donde fue interesante. Lamentablemente nadie se animó a hacerla. Esa es la situación. Yo te la pongo fácil. Ponemos, tú lo quieres de Lucha Time, ponlo. Convéncelo porque no sé si le den permiso en la empresilla que tiene. Si tú lo convences, yo te pongo a alguien de mi gente. Pero el que sea. Fíjate qué tanto cariño nos tiene que ese día él tenía función con MDA, se las canceló y viene el aniversario de Arena Coliseo de Monterrey. Viene el aniversario el 20 de octubre. Está confirmado. Está llegando el fresero, señoras y señores. Vamos a una pausa porque va a empezar el ambiente. Si ya estaba calientito, va a empezar más. Pausa. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 81 11 54 89 66. 81 11 54 89 66. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Bueno, estamos ya de vuelta, como lo habíamos mencionado antes del corte. Situación que se está aclarando. Primero que nada, bienvenido al fresero. No, no, lo habíamos saludado. Gracias, gracias. Muchas gracias. Oye, estamos platicando ahorita hace un momento la situación. Señor, no quiere que aparezca. O más bien, no tiene la confianza de que pueda estar aquí en el próximo evento del 20 de octubre, perdón, el mini difunto. No sé qué opinión tengas tú al respecto. Ya ha habido situaciones en donde se ven altercados, donde ha habido roces, por decirlo de alguna manera. Con programación. Con él no. Con él no. ¿Hasta el momento? No, hasta el momento no. A mí me enseñaron no pelearme con mi dinero y con la persona que me dio la mano fue él. Cuando se fue el primer administrador, yo hablé con él y él me dijo, tú vas a quedarte aquí el tiempo que tú quieras y que pues la empresa le funcione. El único problema es con programación, pero yo creo que si mini difunto se lo está tomando muy en serio que él no va a trabajar con nadie, pues realmente se va a quedar en su casa cuidando los perros. Si tú vas a decir, yo no voy a trabajar con nadie, eso a él no le… al promotor no le preocupa, él se guarda su lanita y mira, tantán, el único que se va. Pero, pero Fresa, no, realmente lo que está pasando es aquí, en la función del 20, mi querido Roberto, el señor vendehumo, basura, metió un luchador que se llama mini difunto. Con mini difunto tenemos un problema desde antes de yo aparecer en alguna entrevista, como que… Pero platícale cuál es el problema. Pues es bien fácil, realmente es un luchador que siempre nos ha echado a la empresa diciendo que es una basura, que no servimos para nada, etcétera, que somos una copia de otra empresa. MDA, ¿no? Sí. Y por eso, realmente a mí no me interesa ese luchador y no lo hemos traído. Hemos traído a Miniator en su momento, pero se está contagiando con la misma basurita, ¿no? Y últimamente se ha hecho más agresivo y más agresivo y más agresivo y realmente dice la gente chamba, y yo, ¿qué chamba? Yo no me llevo con ningún luchador. A ti no te faltó el respeto, a ti nunca te faltó el respeto, ni a nadie, ¿no? Realmente… Muy correctamente se habla como persona, no como trabajador, te habla como persona y se acabó, él se retira. Y realmente en la última, la semana pasada hasta me quiso empujar y le dije, patrón, yo no soy luchador, si yo voy a luchador lo arreglo ahí arriba. ¿Te quiso empujar? No, me empujó. ¿Tú crees que… Él me empujó. Está chaparrín, yo creo que sí le hago algo. Pero realmente yo vio Vasco… ¿A qué te refieres con me empujó? Me empujó, me empezó a agredir, se enojó, me empezó a decir algunas cosas, me agredió. La verdad me dio risa porque la verdad está chaparrín. Y en eso cuando yo lo aviento, llega Vasco y lo agarra y lo hace pedacitos, ¿no? Dije, ¿qué está pasando con este chavo? Luego te lo dije, ¿para qué chingados lo metes en la función del 20? No tiene el señor nada que hacer ahí, porque no lo estoy metiendo yo, porque yo estoy metiendo puros independientes, Cadena está metiendo gente triple A, tú estás metiendo gente problemática. Vas dos y los dos son problemáticos. Es que como de su línea, de su línea. Gente problemática y al final, ¿qué quieres lograr ahí? El señor sigue diciendo tonterías y tonterías, pero ya ni siquiera es de caos, ni siquiera es de algún luchador, ya va en contra de mi persona. Y la verdad es que yo, el chavo, ni lo sueño, ni lo fumo, ni nada. Y aún así lo pusiste y te lo digo. Hablé con fresas, platicamos un rato, le dije lo que está pasando. Y él como ser parte de la administración que tiene, porque para mí él es el responsable de todo lo que da la cara. Dijo, esto está mal, es correcto, está muy, muy mal. Y él tiene un video que espero tú lo subas y que realmente vea lo que le va a contestar a mi difunto. Y yo te lo digo, para mí mi difunto no tiene ni por qué subir a una función de luchadores totalmente de otro nivel. Y no es su último guerrero. No, pero está luchando, él me lo dijo a mí, cuando yo le comenté esta lucha, yo estoy luchando con Gotán, he luchado con gente como el Caifán, he luchado con gente como el último demonio, si mal no recuerdo que se llama, contra Silver Star. Mira, el último domingo que lo vi fue al Teatrópolis, al circo ese a luchar. Luego llegó a Terraza Elma y se andaba desmayando. No me digas que tiene nivel. ¿Tú lo quieres poner? ¿Contra los niños? ¿Tú lo quieres poner? No, yo lo voy a poner contra Fresero. Pues es que él ha dicho que se ha enfrentado, imagínate, yo me he enfrentado a un Caifán y sé cómo pega un Caifán. Claro. O sea, si él lo ha dicho, pues bueno, él tiene que demostrarlo, ¿no? O sea, al final del día, tú no te puedes pelear con tu dinero, él se está peleando con su dinero. Yo me peleé con Mario Aguilar, él no es mi dinero. No. Y al final del día, él se agarra la plumita, hace sus programas y se va. O sea, si yo me hubiera peleado con él, ahí sí soy un malagradecido. No, y ya, Mario Aguilar es parte del área de programación, ahí tienen algún problema él y Sexy. Es el colombo de caos. Exacto, es el cáncer de caos. Es el cáncer de caos, porque el señor… No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, señores. Es el bloqueador y no para el sol, y no para el sol. Es el negociador, no le llamamos bloqueador, porque el de Mexa dijo que no digamos esa palabra. No, pero aquí sí la podemos decir, porque aquí no hay una… Ah, ya no está Mexa, ¿verdad? Sí, es un bloqueador. La guillotina Aguilar, aquí al señor no le caes y te elimina. O sea, así de fácil, luches o no luches, el señor no le caes y te elimina. Eso es lo que a veces no le gusta a uno. Y lo que no le gustó a él, que yo le dijera sus cosas, sus verdades. Entonces dicen que la verdad no peca, pero incómoda. Pero sí, vamos a darle a minidifunto. Pues ese nivel, ¿qué le dice traer? Yo no me siento el mejor luchador del mundo, no soy el pirata Morgan ni del último guerrero, pero creo que el minidifunto si se pone a hablar y hablar y hablar… Lo tiene que sostener. Él no es un luchador mulero. Exacto. O sea, si tú me dices, yo soy el mejor en medios en Monterrey, tú lo tienes que demostrar. Se acabó. Si eres el mejor empresario en Monterrey, lo tienes que demostrar. Así el minidifunto. Así le pongas a quien sea, a Fresero Junior, le pongas hasta el mismo difunto. Imagínate que le pusieras al mismo difunto. Bueno, él ha luchado minidifunto y difunto contra actor y miniatur. No, 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 pero difunto contra difunto. No, bueno, lo hace papilla, bueno, por favor. No, 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 es que estamos hablando de un nivel. Lo hace papilla, claro. O sea, es el momento donde no tiene que meterse. No, pero otra vez vamos a hacer lo mismo. Yo te dije que lo pusiéramos con miniatur, con mini octagón y mini psycho clown. Yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Siento yo y creo yo que he visto, la verdad, cómo ha trabajado en los últimos años minidifunto. Yo estoy seguro que si tú lo programas, él va a salir a romperse el alma arriba del ring, independientemente de situaciones externas a la lucha. ¿Pero qué le dejas con el Fresero, Nacho? No, no, yo sé. O sea, la verdad, yo conozco el trabajo del señor, pero otra vez volvemos a lo mismo. Como lo dice el Fresero, si él habla y le ha tocado con gente de mayor estatura, de mayor tonelaje, pues es obviamente que él sabe responder y sabe con qué pararse arriba del cuadrilátero. Yo confío en que mi minidifunto va a salir a hacer bien su trabajo. ¿Tú crees? Totalmente. ¿Tú crees? Yo la verdad sí lo creo. Apostamos ahorita. ¿Vamos a ponerle cariño? Sí, sí, sí. Le va la barba si quieres, no pasa nada. Yo no tengo barba. ¿Pero va el pelo encantador? No, o sea. No me defiendas, Fresa. No, lo único que vamos a llegar a esto es que si él lo está diciendo y ya lo aventó, o sea, ya rebasó una línea que a lo mejor a nadie nos conviene porque tú no vas a llegar a aventar al dueño de multimedios. No, claro. O sea, por mucho que no te caiga, por mucho que a lo mejor tengas sus roces, o sea, no lo vas a dejar. Ve el señor, ve el señor, ve el señor, no se comporta, o sea, no sabe comportarse, o sea, no sabe hacerlo, no sabe hacerlo. Ya le hemos hablado. O sea, no tiene esa educación. Él es Mario Aguilar del que está. El cáncer de la lucha libre regia también, o sea, ¿qué puedo hacer? Pero te vuelvo a repetir, si él lo, si el minijunto dice, yo me puedo enfrentar a quien sea, imagínate, se le ocurre ponérselo a Rush. Aquí en Caos tú has luchado con la par, con Último Guerrero, me acuerdo de esa lucha muy buena, luchaste en el triangular con el zorro, has estado en la eliminatoria de parejas con el zorro, con el zorro. Ya que vende sumo, dile que nos regresa las garantías, ¿no? A pronto. Venga. Y obviamente el minidifunto no ha tenido esa lucha. Pero él lo ha dicho, o sea, si él se ha enfrentado a un Caifán, yo me he enfrentado a un Caifán. Bueno, es que él no especificó qué Caifán, porque aquí hay tres. Él enfrentó al tres. Pero yo creo que los tres tienen la misma realidad. El que iba a Coacalco, ¿no? Pero yo creo que, ah, yo me enfrenté a David, ¿no? No, ese es el dos. ¿Es el uno? No es el uno. Sergio es el dos. Y el tres es Carlos. ¿Y yo creo que el más fuerte es David? Ay, José, no sé. Yo lo siento. Los tres son muy fuertes. ¿Y qué tienen que ver los Caifanes con mi punto? Ya, señor. No, no, no. O sea, pero si él está diciendo que él va a enfrentarse y él va a hacer… ¿Votar? ¿Votar? Vamos a cortes comerciales. ¿No va a haber comerciales para ahorita darle un zap? No, porque, o sea, si él dice que luchadores… Y yo no estoy demeritando a nadie. Pero bueno, él está hablando de luchadores clásicos en Monterrey, ¿no? Entonces, ¿para qué te pones con un empresario? ¿Qué te va a dar a notar? Si el empresario le dice… A ver, a ver, a ver, si te hubiera dicho lo mismo, minifunto, a ti, o a ti, que le hubiera… Bueno, tú sí le hubieras partido la madre, pero… Sí, sí, de hecho, sí, y está medio loquito. No, y está muy loquito. Conociendo a Figueroa, yo te voy a decir qué hubiera hecho. Primero, no le contesto las llamadas. Ok. Segundo, saca un video diciendo que no vale madre. Atención, Monterrey. Atención, Monterrey. Y desde el carro. Y desde el carro. Me acabo de pelear con un mini chaparrín que no vale madre. Es la realidad. Y dando el nombre real. Sí, 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 claro. Es correcto. Dando el nombre real y hasta la foto sin máscara. Claro, para vender. Ah, pero sí el señor. En la foto sin máscara. He dicho nombres reales. Ah, ¿y las que me mandaste? ¿Cómo? Ah, pero… Son luchadoras, son luchadoras. Ajá. Oye, por eso luego te dicen que 50 mil, o sea… Ah, a mi amiga, a mi amiga, a mi amiga, a mi amiga Reina Amarilla. Compórtate. A la Reina Amarilla. Compórtate. Dices que no te ayude y tú te pones solito. ¿Te enseño los inscrí? Ni Reina Amarilla, ni el zorro, nomás que me regrese las garantías. Aunque a lo mejor tiene hambre, por eso lo tiene el dinero. Y otros dos, tres luchadores que piden un millón y medio por su cabellera, van a volver a venir. Eso no está mal. Cada quien sabe lo que pide. Si te doy el nombre, vas a decir no mames. Es que sí. Bueno, eso sí. En eso, cabelleras máscara depende… Dale, pues. No, no, yo te puedo pedir las perlas de la Virgen, pero a lo mejor me dices, no, pues estás loco, vete a tu casa. En la lucha libre existe mucho eso de que alguien no la quiere perder y te ponen tres veces más lo que quieren ganar para que le digas que no. Y esa es la forma de zafarse. Al día que llegue alguien le diga que sí, pues ellos ya fregaron. Ese es el problema. Bueno, el día 20 de octubre, mi nidifunto está en el aniversario de Arena Coliseo de Monterrey, representing tu lucha time. ¿Qué qué? Va a venir, Fresa, va a venir. Yo también. No digo que va a subir. ¿Tú crees que alcance a subir? Súbelo, súbelo, mano a mano. ¿Pero por qué arriba, mejor abajo? ¿Por qué mano a mano, es garantía media? No importa, que se la dé. No tengo problema. Es que es mini, la garantía media es negativa. Sí, o sea. No, pues realmente si es gallo bravo, pues ponlo. Total, lucha time, lucha caos y ya. Ahorita lo platicamos. Parecero, muchas gracias por haber estado aquí. Tengo minutos de fama, imagínate, rápido. No, 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 no. No, 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 no. Hacemos mejor que rapidito. Me dicen, no, ya, ya, papi, ya. Córtale ya, ya, vete para allá. Es que está... Sí, sí, sí. Qué gusto verte. Me da gusto verte en caos. Muchas gracias. Ha sido un gran año, la verdad, para ofrecer en caos. Me da mucha tristeza que ya no esté con el Iguana, porque creo que habían hecho muy buenas cosas. Creo que la pareja iba muy bien, tenía muchísimo calor y ahora sé que todo es para crecimiento. Ahora vienes con Draco. Así es. Que es la fortaleza. La fortaleza. La fortaleza. Así nomás. Pero ya existía también, no tenías las agrupaciones simultáneas, ¿no? De hecho, ahí empezó la rivalidad con los guerreros junto con él. Sí, me acuerdo. Ahí empezaron la rivalidad. Y el corsario regresa en diciembre. ¿Corsario regresa en diciembre? Los guerreros del consejo. Así es, los guerreros. Pero yo creo que fue el parte de aguas para nuestra carrera como fortaleza. Ah, ¿tú no crees que hayan sido los parientes? ¿El que la catapulta? Fíjate, bueno, ese fue en el norte. Ok. Pero en la Ciudad de México fue, pues, mi manera de estar vigente allá. Y en el norte con Miseriguana. Pero obviamente, pues, todos tenemos sueños y ganas de crecer. Que ayer le fue muy bien a mi cabrón. Sí, debutó en Lucha Libre. Le fue muy bien. Tú me pasaste el video del debut, ¿no? Le fue muy bien, disfrutó. Y yo creo que eso es bueno para todos. Si él crece, yo voy a crecer. Entonces, eso es lo más importante. ¿Cuánta gente no se ha ido desde Caos? ¿Quién se fue primero? ¿Garza? ¿Dónde está Garza? No se fue de Lucha Time. Ahora se fue. Se fue. ¿Se fue Iguana? ¿Se fue Iguana? ¿Dónde está? Digo, a veces nos equivocamos. Ya ves el zorro. Se fue. ¿Dónde está? Olvidado. A ver, wey. Esto va a salir, wey. Esto va a salir. Y de por sí, era el único amigo que tenía. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ahí está toda la gente de Caos Lucha Libre aquí. Sí, Fresas, ahora sé que hay mucho trabajo en la Ciudad de México. Sí. He visto muy constante por allá. Estamos en Nación, el sábado 12. Sí, correcto. ¿Te ha visto el IWRG? Creo que te vi en Naucalpa, ¿no? Sí, pues por el Rey del Río. No nos lo pudimos llevar, pero dejamos un muy buen sabor de boca. Estaba llena la arena, me dijo. Es el torneo que hacen, correcto, cada año. Pero, ¿por qué causa tanta euforia ese torneo? Pues yo creo el semillero de tanto talento. Es eso. Es eso, porque. Eso nos falta aquí. Sí, pero hay mucho talento regio también. Yo creo que lo que falta es traerlo a la arena coliseo. Él ya lo hizo. Y lo que me sorprendió, la última vez que fuimos a Riot, yo lo platicé con él y él me lo dijo. Vi talento que a mí me habían platicado, pero hasta que yo lo vi, lo voy a traer. Y hoy están aquí. De hecho, Figueroa, ahorita acaba de ver un chavito que es luchador olímpico. Yo lo vi luchar olímpico y ahorita viene. Yo no sabía con qué nombre luchaba. De hecho, viene en la primera. Créeme, el chavo es muy, muy bueno. Son tres olímpicos, es oro negro, charro negro y origen. Y es un grupo de luchadores, es un grupo de luchadores que a lo mejor no están participando tanto en arenas, pero son, en realidad es un grupo de cinco. Los cinco son seleccionados estatales y también algunos son nacionales. Son buenos y están haciendo su nombre poco a poco. Lo que pasa es que hay, de ese grupo de cinco, dos son los que tienen más trabajo. En este caso, charro negro y oro negro. Provienen más gente. El otro chavito, yo lo conocía, yo no sabía que estaba luchando. Yo se los anticipo. Charro negro ha tenido un muy buen despegue, totalmente. Pero yo considero luchísticamente, hablando, mejor a origen. Sí, yo también. Mejor. Y todavía está otro que es de… Acá, mira, yo creo que se vería muy bien. Yo te pediría que veas la primera lucha. Big Barber también, Big Barber también. Si ya nos vamos a ir, nos vamos a correr. Si nos va mal en esta función, dile a Mazatán que realmente es evento privado y que nada más invitamos a puros amigos, porque luego va a decir una cantidad de tonterías. Es una piñata, es una piñata. No sé, esperamos 100, 200 personas. Luchifiesta, luchifiesta, luchifiesta. Patrón, en vez de ir a ver las novelas refrito, vinimos a hacer lucha libre. Un día me lo dijiste tú, ¿no? ¿Te acuerdas? Allá, pues el señor la vendó. El hombre de la deja, bien papi, bien. Ahorita que preguntabas, los luchadores, salvo oro negro, pero en un principio estaban yendo al… ¿Somiscar? Sí, en Greco, en lucha grecorromana. Se acercaron primero al gimnasio de la parque, pero creo que actualmente están en el Mr. Lince. No estoy muy seguro, nomás de checarlo con ellos. Sí, están en el Mr. Lince. Sí, pero en un principio los tres, Charro Negro, Origen y Big Barber llegaron al parque gym. No, Origen yo lo he visto. A mí se va a ser mejor de los tres. Muy buena referencia. Realmente, lo vi ahorita, lo quiero observar y realmente tengo que usarlo. Es un desperdicio no tener el chico ahí arriba. Son olímpicos, son las bases de la lucha libre. Y sobre todo, nobles y en el piso. Porque ahorita tenemos luchadores que se lo llevan a Mexa, que ahora anda en TW, no sé dónde, y que son chavitos que se le van… O provenientes de… O provenientes de… Venga, venga, venga. Tu pecho no es bodega, venga. No, hombres. Bueno, es fácil, ¿no? No, este Saúl lo recomendó mucho y Mario a Baby Extreme y ha crecido tanto, pero ahorita el chavo lo vemos bien diferente, ¿no? O una Lady Flammer que también la vemos totalmente diferente, ¿no? Es que ese es el problema. Pero va gente, viene gente nueva. Ese es el problema. Te la crees y ese es el problema. 20 de octubre es la próxima función de Caos Lucha Libre. Es el cierre de temporada, ¿correcto? A ver, a ver, a ver. No, no, no. Otra vez. Tranquilo. Una función con todos los promotores de Monterrey que cada promotor metió su gente. No digas que nada más es de nosotros. Hay que darle… Luego se ofenden. Sí, porque… Y vaya que aquí se ofenden de todo, ¿eh? Sí. No, pero no viste al otro que ahorita entró y saludó muy digno. Se agarró y se fue. Es correcto. Pero tentativamente lo que tenemos al día de hoy, veremos qué falta el resto del año. Entonces, ya está confirmado la parca. Está confirmado el Fresero Junior. Está confirmado Mini Difunto primero. ¡Venga! ¿Qué tal? ¡Mini Difunto! Yo voy por Mini Difunto. Hashtag todos con Mini Difunto. Hashtag MD1. Seguimos vendiendo humo. Seguimos vendiendo humo. Hashtag MD1. Desgraciadamente… ¿M de qué? MD1. Ah, ah. No, no, uno. Es Mini Difunto primero. Ah, pero ¿qué? Va a estar Black Mamba. Pero de luchador. Viene Black Mamba o Mamba, vienen los… No sé si les platiqué recientemente, el Inegi hizo un… Vamos, señores, estamos en la Cuarta Transformación. Permíteme, permíteme. Cultura General, Cultura General. Pero, güey, podemos hacer un podcast. Fuera, fuera, fuera. Cultura General. Recientemente hizo una encuesta en el territorio mexicano y resultó que el 89% en cada casa, posiblemente ya sea, ahora te entiendo, hay un ojete. Y sé que tienes tu playera de los OJTs y vas a venir a apoyarlos ese día. O sea, vas a venir a apoyar… O sea, ¿te dijo ojete? No, no, no. Es que son del grupo los OJTs. O sea, ponga palabras… ¿Qué significa el grupo? Mi hermano es un ojete. Ah. Porque él apoya a los OJTs. Ah, ok. O sea, apoya a Berno, apoya a Chessman, apoya al Superfly y tú vienes a apoyarlos ese día. Patrón, él opina lo mismo de ti. Por eso. A mí me gusta el trabajo de los OJTs. ¿Te gusta el trabajo? Yo no tengo playera. ¿No hay playera? Entonces, eso te habla de que casi toda la afición en México apoya a los OJTs. ¿Son una gran facción, sí o no? A Berno es un luchadorazo. Es un luchadorazo. Superfly, Chessman, el asesino de la luz roja y vienen el 20 de octubre. ¿Cómo vende un OJTs? Me encanta su presentación. Está haciendo su comercial. Me encanta su comercial. No, pues si estás con un galleno, pues es un problema. El problema es que nomás va a haber 90%, el 10% es porque no está The Mummy. Ok. The Mummy no va a estar. Ah, carajo. Lo mandaron a la tumba de Tutankamón. La nueva creación. The Mummy ya está. Hay uno de triple A. ¿Qué vale? De hecho, estamos negociando si viene. Es un cari en la momia, ¿no? El hijo de la parga, ¿no? Esa es otra. Es un cari en la momia. Patrón, tus broncas. Con The Mummy y demás, no me metas. Yo voy a meter mis luchadores, la gente que trabaja en caos. Esa es la gente con la cual tengo compromiso. Gente de triple A, encárgate tú con todos tus desmadres que traes. Adiós. Bueno, ya se va. Señor, vamos a la pausa y volvemos. Que espida, que espida. Nos vemos pronto. Genera un ingreso extra rentando tu auto. Socios Uber Club. Ofrece el mejor filtro de seguridad al elegir el chofer para tu auto. Además de rentas semanales aseguradas. Socios Uber Club. WhatsApp 8111 54 89 66. 81 11 54 89 66. Búscanos en redes. Socios Uber Club. Raza, solamente para despedirnos. Creo que ahora queda muy claro, Nacho, por qué el programa le llamamos la hora de la polémica. Sí, realmente es pesado todo, todo, todo. Como debe ser. Raza, próximo 18 de octubre. Seguimos con la actividad. Esta función será en Querétaro. Arena Querétaro, promociones bello, que incluso recientemente trabajaron en la Arena San Juan Pantitlán. Van a tener una súper función. Tú lo dijiste al inicio del programa de una gran forma. El hombre que está de moda, el hombre que todos quieren contratar. Rush, el actual campeón de los pesos completos de caos, lucha libre, llega con promociones bello. Próximo 18 de octubre. Para que vayan comprando con tiempo sus boletos. Ya puedan pedir información a través de las redes sociales. Aparece Rush, la bestia del ring y Herodes Jr. Posiblemente mucha gente va a preguntar, ¿por qué Herodes en la estelar? A lo mejor, hablando de MDA, en la época de la Sulaiman, él tuvo una lucha contra ahora Andrade Cienalmas. Y se agarró a arraquetazos y no se echó para atrás. En algún momento estuvo en algún colisomanía con llaves y candados. Ahorita está junto con los juniors, con el hijo del pirata, con el pirata junior. Ha hecho muy buenas cosas. Su papá ha dado, si es hijo, porque muchos han de preguntar si es hijo o no. Es un hijo real, es un hijo verdadero. Es de Monterrey, de hecho. Él es de Monterrey. Él avienta también Monclo Dólares. Está cubierto por el manto sagrado de Monclova. Pero la verdad es que me gusta que Herodes esté teniendo este crecimiento calladito, sin hacer tanto escándalo, sin hacer tanto ruido. Y ahora lo vemos con Rush. Sí, haciendo la verdad una buena incorporación. Y la verdad, los luchadores que siempre responden. Van en contra de 100 caras junior, hijo de más caraño 2000 junior. Y Canek Jr., parte de los forajidos. Y Canek Jr., que también la descendencia del rey maya. También, la verdad, muy buen luchador. Que tiene con qué responder, llamativo, la verdad. Esta lucha estelar. Es la lucha estelar. Fíjate que mucha gente, yo he visto los comentarios en redes sociales, que hablan de que la nueva generación dinamita. Ahora acabo de ver, y ojo, a mí no me gustaba el trabajo de estos dinamitas. He de decirte lo que no me gustaba. Alguna vez tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos aquí en Monterrey, con 100 caras junior, con el hijo de más caraño 2000. Y la verdad es que no me gustaban. Hace, ¿qué fue? En Ecatepec, en Ecatepec, en una función de nación lucha libre. Me sorprendió. Llegó de sorpresa. Atacó al hijo de dos caras. Tuve la oportunidad de verlo luchar en mezclilla, porque invadió, que el patrón no le respondía. Y luego lo vi en Cuautitlán. Ahora acabo de verlo en otra función. Qué bien andan de rudos. Muy bien que andan de rudos, pesos completos, haciendo bien las cosas. Lucharon contra los hijos de la park. Los vi contra San Grasteca, con el hijo de dos caras. Los vi con la máscara, con brazo de oro junior. Están trabajando casi de planta en Nación Lucha Libre. Y totalmente cambió mi perspectiva de esos que tenía en el 2014, 2015, a lo que veo en este 2019. En la lucha estrella semifinal para esta Arena Querétaro, con promociones Bello, del próximo 18 de octubre a las 8 de la noche, viene el hijo del pirata Morgan, que también está ahora trabajando en Nación Lucha Libre. Viene Camis Lupus, que es de los hombres que hoy en día se ve como mayor promesa, con mayor futuro en la Ciudad de México. Está trabajando en la Arena Naucalpan. Ha luchado con MDA, ha luchado en varias partes. Y el ciclón Ramírez Jr., que yo lo vi por primera vez en vivo el año pasado en Nueva York, en un mano a mano contra Fishman Jr., sorprendido de su trabajo. Este año lo vi en caos, lucha libre, gran presentación, gran físico, gran trabajo. La verdad es que ha hecho muy bien las cosas. En contra de Dragon Bane, Aramis y Último Legendario. ¿Qué es eso? ¿Tú no puedes hablar de ellos? Luchadores sumamente espectaculares. Manejan el estilo aéreo, pero a la perfección. La verdad se entienden muy bien. Yo creo que de los más mencionados últimamente es Dragon Bane. En cualquier reporte que tú ves de lucha aparece este nombre. Nos vamos a la lucha especial. Viene Alcón Negro Jr. y Tirano en contra de Castigador y Vengador. Gente que también ha estado ahí trabajando, haciendo méritos para llegar a esta función. Yo creo que van a tener que desempeñarse también para hacer ruido y obviamente ir creciendo más y desbalagarse más arenas. Ahora, en paréntesis nada más. Aramis, para que la gente sepa qué clase de luchador hay. Tú viste lo que pasó en PWG, ¿no? Sí, 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 claro. En el bola de este año. Que la gente pedía en Estados Unidos que regresara Aramis. Luchó contra Dragon Lee, si mal no recuerdo. Contra Phoenix. Contra Phoenix. Fue la lucha contra Phoenix. En Estados Unidos todo el mundo está hablando maravillas de Aramis. No, y es obvio que va a regresar. Y es obvio que va a regresar. Conan, que es la gran mente de la lucha libre, lo llevó a lucha libre triple A. La gente habla muy bien de Aramis. Es de los hombres que hoy en día está haciendo muy bien las cosas. Ya hablábamos de Wotan y de Flystar, que es gente de Mexa Wrestling. Flystar vino a Lucha Time en el mes de septiembre. También trabaja muy bien. Ahora está haciendo dupla con Baby Extreme, Tercia con Lady Flammer, Wotan y Flystar contra Mr. Condor y Rocky Santana. Para una lucha extrema contra los diabólicos. ¿Te acuerdas cuando Rocky Santana luchaba con este personaje de Onita? Onita, o sea, porque él... Se parecía. Se parecía físicamente. Dice que el mismo Onita le dio el permiso de utilizar ese nombre. Y además aparece el hijo de Rey Pantera, el INSE, Último Soldado, Optimus, Galáctico, Dragón Azteca, Starfighter y El Emisario. Próximo viernes 18 de octubre, promociones bello en la Arena Querétaro. Ya lo habíamos platicado, domingo 20 de octubre. Nos vemos aquí en Arena Coliseo de Monterrey, aniversario, donde todos los promotores de Monterrey se reúnen para festejar los 64 años de historia de Arena Coliseo. Viene la gente de Lucha Libre AAA, viene La Parca, viene Murder Clown, viene Black Mamba, viene Pimpinela Escarlata, los OGTs, viene Averno, Superfly, el Asesino de la Luz Roja, Chessman. Vienen las luchadoras como Lady Maravilla, Lady Shani. Vienen los minis de Lucha Libre AAA, mezclados con la gente de Caos Lucha Libre, con la gente de Lucha Time. Déjame decirte que hoy me dijeron que ya no hay boletos de primera fila. Ya se acabó la primera fila. Ahí en pantalla estamos viendo la rotación de todos los elementos que ya están anunciados para esta cartelera. Viene el hijo de Dr. Wagner Jr. Ya no hay boletos. Si tú eres de Monterrey, de Saltillo, de la Comarca, de Durango, de Laredo, de cualquier parte que está pegado a Monterrey a una, dos, tres horas, prepárate porque es un magno aniversario. Próximo domingo 20 de octubre. Nos vemos aquí en el aniversario de Arena Coliseo de Monterrey. Después de todo esto, el próximo día, primero de noviembre, para arrancar el penúltimo mes del año, primero de noviembre, Night of Terror. No, la noche del terror, la noche del terror, la noche del terror en la arena Olímpico Laguna. Fíjate qué clase de cartel. L.A. Park y el hijo de L.A. Park se topan a Blue Demon Jr. y al Mesías. No, no, qué luchón, la verdad, la verdad, gente, íconos, con sus ya, sus descendencias, y aparte, digo, tener al Mesías, toda una institución en la lucha, Blue Demon Jr., qué pero le puedes poner, o sea, estamos hablando que va a ser una batalla poder a poder por parte de los cuatro elementos. Bueno, aquí hay lo, aquí cabe decir lo siguiente, la Park amenazó a Blue Demon el día que terminó el Triple Manía. O sea, terminando Triple Manía, hubo una amenaza de que quería la máscara de Blue Demon. ¿Cuántas veces aquí, me acuerdo de una lucha donde también participó el hijo del Espectro, con la empresa Full, que es de aquí de Monterrey, ¿no?, la de Tinieblas, donde incluso hubo retos. Sí. Varias veces la Park ha retado a Demon por las máscaras. Yo creo que es el duelo a seguir, ¿eh? ¿Tú crees que después de lo de Wagner, Demon, ahora es Park Demon? Es que ya es lo obligado, o sea, ya es lo obligado. Ahorita, realmente, es lo que platicamos recién, recién sucedió el encuentro de Wagner y Demon. ¿Qué máscaras de ese calibre podrías volver a topar? Yo creo que son ellos dos. A mí me gustaría más un máscara cabellera como en el 2009, 2010, Park contra Mesías. Los vi en Monterrey, los vimos en el aniversario, en la función de junio, de Impulse, expertos en zapatos, con MVP, con Carlito. Después los vi el 11 de julio en la Sala de Armas en la Ciudad de México, en el Inicio de Nación, luchando abajo con los aficionados, puños cerrados, sangrando sillazos. Ahora los acabo de volver a ver en Cuautitlán, no, en Ecatepec, con el patrón, pero agarrando sillas y agarrando mesas. La Park es un luchador que no tiene limitantes. Mesías es un luchador que no tiene reglas tampoco. Entonces, a toda la gente de la Arena Olímpico Laguna tiene que asistir a este evento de la Noche del Terror el próximo 1 de noviembre. Sí, totalmente. La verdad, para hacer la lucha estelar, la verdad, ya te dice la calidad de evento que vas a tener. Para que sepan que es un evento 100% confirmado, la Park mandó este mensaje. Él ya está listo para la guerra. Amigos, quiero decirles que este 1 de noviembre, Arena Olímpico Laguna, voy a estarme enfrentando al Mesías y Blue Demon. Pero yo voy preparado, por si quiere sacar un block. Esto no, esto no me va a doler. Yo no soy Dr. Wagner. Yo sí voy a ir preparado para que le pegue con el block. Así que ya lo saben, 1 de noviembre, Arena Olímpico Laguna, el Mesías y Blue Demon Junior enfrentándose a L.A. Park o la parka original y el hijo de L.A. Park. No se lo pierdan, ahí estaremos. No me dejo de sorprender, Nacho, de la gran diversidad que existe de luchadores en todo el país, que a veces ni nos imaginamos cuántos luchadores existen. No, no, es el comentario que hacían ya en los últimos años. Dicen, levanta una piedra y salen luchadores. Estoy de acuerdo. Y hay demasiados, la verdad. Pero allá, allá en la comarca, en esta Arena Olímpico Laguna, hay una rivalidad muy fuerte con los grandes jefes, con el gran jefe 4, con el gran jefe 5 y con el gran jefe tarántula, que sé que se han retado. Nunca los he visto en vivo, pero todos me han dicho que es la rivalidad que está allá más fuerte. Y tienen una rivalidad con el hijo del diabólico, diabólico junior y con V57. Así que yo creo que después de que se topen en esta función del 1 de noviembre, van a ir por la lucha de las apuestas. Y eso es lo que toda la afición de todo el país siempre pide, que culmine la rivalidad. Y que se dé algo, claro, digo, ya se ha mencionado anteriormente, como lo dices, no hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo, pero hay demasiados comentarios, hay videos donde muestran lo encarnizada que está esta rivalidad. Y esperemos que al terminar esta lucha que se presenta en The Night of Terror, ahora sí se concrete algo, ya una apuesta, ya que le dé un punto y aparte a esta rivalidad. A esta rivalidad. Fíjate, si esta función estelar hubiera sido en Monterrey, yo creo que mínimo hubieran cobrado 500 pesos el boleto. Sí. Mínimo, 500 pesos el boleto, por ser la Park, por ser Blue Demon, por ser el Mesías, si no es que hasta los 600 te hubieran cobrado. Sí, no, claro. En la Coliseo, en la Sulaimán, o en el gimnasio, en cualquier lugar, 500, 600. Allá la primera y la segunda fila cuesta 300 pesos, Nacho. Oye, no, es para que la gente acuda. Claro. Está accesible, es un precio accesible. Ring General 150 y gradas 100 pesos. Aquí mínimo las gradas hubieran costado 150 pesos. Si no es que más. Si no es que más. Para toda la gente que está viendo el póster en pantalla y pueden ver la cartelera completa, la entrega de boletos, la entrega de boletos, hay tres opciones. La entrega es en envases Elopac de la zona industrial de Gómez Palacio y Durango para todas las localidades. En la veterinaria Pet Vida, que está ubicada en Calzada Paseo de la Rosita 203-3. En la Rosita, en Torreón, Coahuila, las localidades de Ring General y gradas únicamente. Y la tercer forma de entregar es en algún punto medio de la ciudad, ya sea Soriana, Walmart, H-E-B, o que le quede un buen punto para todos. O sea, ni siquiera tienes que moverte a la taquilla o esperar a la taquilla. Puedes mandar tu WhatsApp, aparecen los números en pantalla, para que ellos vayan y te lleven tus boletos directamente. Al punto que tú solicites. Al punto que la gente quiera ir, así que ya lo sabe, próximo 1 de noviembre. Allá nos vemos. Y este sábado, Nacho, también se me había olvidado. Tenemos Función de Nación Lucha Libre este fin de semana. Este sábado 12 de octubre, hay Función de Nación Lucha Libre, donde vuelven a estar presentes los dinamitas, caray. Te digo que ahorita... Están por todos lados, es lo que te digo, son los nombres que están sonando. Sí, son los nombres que están sonando, pero en la lucha estrella también aparece el líder o uno de los líderes del clan Kaos, que es Mr. Electro, que ya pueden ver el podcast, por cierto, en YouTube, aquí en nuestro canal, o lo pueden escuchar en Spotify. 100 caras junior y el hijo de máscara año 2000 contra la máscara, el hijo de dos caras y brazo de oro junior. Si puedes ver, sigue la rivalidad que dejó pendiente el patrón. Claro, sí, todavía una rivalidad muy fuerte y pues bueno, esperar lo mejor para este encuentro y nos vamos a lo que es la lucha semifinal, la lucha de dinastías. Viene hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal, que también, oye, lo hacen muchas funciones, ¿por qué? Porque están haciendo un buen trabajo y obviamente, pues la gente ya cada vez se está fijando más en ellos, en una nueva generación de Wagner. En contra de Emperador Azteca y Séptimo Dragón, pues qué te puedo decir, también muy conocidos, muy conocidos de aquí de la ciudad que han venido muy siglos con diferentes empresas. ¿Tú has seguido también al Séptimo Dragón? Sí, claro, claro. Si trabaja con Estados Unidos. Desde el ETU en Estados Unidos, el año pasado lamentablemente tuvo una lesión muy fuerte y va regresando, pero regresó en buena forma. El hijo de Dr. Wagner Jr. acaba de regresar de Japón, apenas lleva tres, cuatro funciones, agarró un contrato muy bueno, sé que regresa a Japón iniciando este año, iniciando el 2020. Así que el hijo de Dr. Wagner está pasando un buen momento, está haciendo su propia carrera, sin consejos, sin triple A, está trabajando prácticamente en televisión con Nación Lucha Libre. Galeano del Mal es un tanque humano, tal cual. Su forma de volar, su forma de luchar, la rudeza que traen entre ambos. Hablar del Emperador Azteca, actual campeón de los pesos cruceros de caos. Lo vemos trabajando en Mexa, lo vemos trabajando en Lucha Time, trae su rivalidad con The Tiger, quiere la máscara de The Tiger, pase lo que pase. Lo hemos visto también en Arena Ucalpan, lo vimos con Carístico, lo vimos contra Dragon Lee, lo hemos visto con Místico, lo hemos visto con el Fresero, con Mister Iguana, prácticamente Emperador, haciendo buenas cosas. Después aparecen dos hombres de casa, dos hombres que dejaron sus compañías anteriores para venir de planta Nación Lucha Libre. Sangra Azteca y Supernova, contra Anteus y el Fresero Junior, que había estado aquí con nosotros. Ya estaba aquí en ese momento, sí. Anteus es el hijo del Pirata Morgan, pero acá en Nación tiene que utilizar el nombre de Anteus por el tema de televisión. Sangra Azteca, toda la historia que tiene Sangra Azteca, ¿no? Sí, no, no, de los, por excelencia, desde hace mucho tiempo, del Consejo Mundial de Lucha Libre, también en su etapa como independiente, muy sonado cuando sale, porque la verdad nadie se lo esperaba, nadie esperaba que fuera a salir. Y Supernova también, anteriormente conocido como Bengala. Como Bengala, sí. Aparte aparece la parte femenil con Alvarado, que llegó hace dos semanas a Nación Lucha Libre, ahora con este nuevo nombre de la dinastía Alvarado, con Alvarado, Reina Obscura, que hemos visto aquí, Hija de Gatúbela, que anda bien, Princesa Azul, que es nieta de Aníbal, y Lolita Ángel, aparece Hedy Karaovi, Dual, que Dual es el hermano de Daga. Sí. Dual es el hermano de Daga, sí. Aparece Centurión, de Mexa Wrestling, Mr. Fly, también de Mexa Wrestling. Muy buen luchador Centurión, ¿Se te gusta el luchador de Centurión? Sí, muy bueno. Óralo. Muy bueno. Lo acabo de ver. La arena Nessa andaba ahí, por eso. Sí, sí, aquí vino también, el luchador aquí también en Monterrey, y Alas de Oro. Este sábado es Nación Lucha Libre, nos vemos en Nessa, nos vemos en Nessa, 7.30 de la noche en el Deportivo Ciudad Jardín, para que toda la gente esté pendiente de Nación Lucha Libre. Y Nacho, hay tantas funciones que ya también vamos a decirle lo que va para Tapachula Chiapas el próximo mes, el próximo mes de diciembre. Lucha Libre AAA llega el próximo mes de diciembre a Tapachula Chiapas con promociones Moreno, mi amigo El Gallo, que está haciendo las cosas súper bien. Ha llevado a The Crash, ha llevado al Consejo Mundial, ha llevado a gente independiente y ahora va a llevar a Lucha Libre AAA. Tapachula Chiapas no se puede quejar de que alguien no les lleva las cosas. Fíjate, va. Sí, qué función. Van de inicio los OGTs y el Poder del Norte. El Poder del Norte, Batito Santana, Batito Santana y Cartabraba. Además van las soñadoras, Mamba y la Pimpi. El hombre que hoy en día todos esperan que tenga visa en Estados Unidos. El hijo del vikingo y Tiger Boy. La rivalidad que nunca va a terminar entre la familia. El gallo Zuraño Junior y el gallo traidor. Pero aparece quien lo mencionamos y que tal vez coincidimos. El que más llena las arenas hoy en día. El más taquillero, el de los Psycho Locos, Psycho Clown aparece en la función el próximo sábado 21 de diciembre a las 7 de la noche en la Plaza de Toros La Bien Pagá en Tapachula, Chiapas. Allá en Chiapas. Oye, tienen un cartel sumamente completo y yo creo que de lo mejor que van a tener por allá y no se lo pueden perder obviamente. Tienen que ir. Para toda la raza Tapachula, Chiapas con promociones moreno. La empresa que cumple lo que prometen que están llevando a todos. Han llevado a Alberto el Patrón, han llevado a Blue Demon, han llevado a Rey Misterio el 619, han llevado a Full con tinieblas, han llevado leyendas y pensar que este es un legado que dejó su señor padre, el gallo, el gallo sureño. Hizo torneos, trabajó para hacer un punto en la ciudad, se han expandido allá por el rumbo de Chiapas, desgraciadamente hace dos años o hace un año si mal no recuerdo falleció. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente de Tapachula, Chiapas que siempre responde súper bien. Esta Plaza de Toros la han de caber como unas 10 mil personas. Le esperemos que vaya a las 10 mil. Pero siempre tienen grandes entradas. Este año tuve la oportunidad de anunciar y de narrar con Arturo el Rudo Rivera por allá las activaciones que hacen desde antes. Son los únicos que yo he visto en Chiapas que hacen cosas distintas para la lucha libre. Así que próximo 21 de diciembre allá nos vemos. Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. No, gracias y pues esperar qué es lo que depara el 20. 20 de octubre es muy importante la función y pues yo con mi difunto, independiente de lo que sea, yo con mi difunto. Gracias por la invitación, gracias a todos los que nos sintonizaron. Hasta la próxima.